Cuando pronunciamos su nombre, solo llegan suspiros. Estoy perdido y no sé qué camino. Su voz ha cautivado a millones por décadas. La puerta se cerró. Es el lujo de México y este su legado. Eso es de la vida, el despertar. Homenaje a Marco Antonio Muñiz, un álbum de colección con piezas seleccionadas por el propio embajador del romanticismo. Para ti, Orfeo Gold. ¡Gracias!